... Seguramente alguna vez has visto una película de amor y solo te has quedado con el arrupe quizás porque has sentido que es mucho más locuaz Seguramente porque no eres posible Seguramente porque no lo puedes concebir que todo el calor del mundo haya cobrado la forma de un cuerpo tendido aquí, junto al mar Seguramente porque tampoco llegas a concebir el latido de un sueño cuando convoca paisaje o como caricias o como dédalos susurrados con toques de fraternidad de auxilio incluso de maravillas Cruzar habitaciones no para hacer el amor junto a alguien cruzar habitaciones cerradas para sentirte arropado arropada dormir con alguien que es mucho más importante que acostarse con alguien En esta tarde llueve y llueve pura tu imagen En mi recuerdo el día se abre Entraste No oigo La memoria me da tu imagen solo Solo tu beso o lluvia cae en recuerdo Llove tu voz Llove tu voz Y llueve tu beso triste El beso hondo Beso mojado en lluvia El labio es húmedo Húmedo de recuerdo el beso llora Desde unos hilos grises Delicados Llove tu amor mojando mi memoria Y cae Y cae El beso al hondo cae Y gris aún cae La lluvia Y cae Y cae Y cae El beso Y cae La lluvia La lluvia La lluvia Música El momento del día en que pueda aparetarme de ti El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surjas tú Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios Ven el sol y las estrellas Contigo a la distancia amada mía estoy En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Ven el sol y las estrellas Contigo a la distancia amada mía estoy Música 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 Música